Másicamente 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 La fiesta Cosas ricas That's how we gon' do it J-R-Y-E, break it down Pando cuerpo sobre mi Love that energy Put your body all on me Let's go Casi en el color aquí Gettin' hot Let's go Fuck on Donde? Este la bebida Vamos a fiesta En Costa Rica Tornamos a toda la noche Falando a pan de replay Quiero ese culo clame A ver aquí se despensas Pow up, pow up Came to get drunk Let's go turn up Eh eh, falar con despesito Pero dime y nos vamos Tu cuerpo es que necesito Baby, ando, ando, nulio Baby, more your hips from side to side Movin' like a snake, got me hypnotized Got me feelin' freaky girl I can't deny Tell me can I hit it just for the night No me voy No me voy Sentí No te erras Sin mi Cuando te dejamos Complezón de mi Pando cuerpo sobre mi Keep it up baby, love the energy Haciendo color aquí Know you see me, know you feelin' me Cuando te dejamos Cuando te dejamos You're strippin' You're strippin' on down for me No quiero disertiamos No I love a freak ¿Dónde? Esta es la vida Vamos a fiesta En Costa Rica 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 Pando cuerpo sobre mi Keep it up baby, love the energy Haciendo color aquí Know you see me, know you feelin' me Cuando te dejamos You're strippin' on down for me No quiero disertiamos No I love a freak ¿Dónde? Esta es la vida Vamos a fiesta Fiesta En Costa Rica Rica Tornamos en toda la noche Falando a pan de reflex Quiero ese culo clame A ver aquí se desfansasme